Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos a Topes de Gama Y bienvenidos al análisis del juego IP20 Hemos analizado el pro Hemos analizado el lite, nos hemos dejado Lo del centro para luego Arriba, abajo, al centro Y para adentro Oye, antes de nada ya ha llegado el buen tiempo Ya empieza a ser solecito, estamos en primavera El verano está a la vuelta de la esquina Y ya sabéis que nosotros tenemos unas gafas Edición limitada, Topes de Gama Que son las que llevo yo ahora mismo, polarizadas Preciosas, con la patilla Con detalles de Topes de Gama, con la caja Mucho nivel, eh, que viene una funda Muy chula Además limitada, eh, o sea que cuando se acaben Se han acabado, o sea, te has quedado sin Y quedan pocas, me han dicho, eh Aquí debajo en la descripción te dejamos el enlace y ahora sea más dilación Comenzamos la review Bueno pues arrancamos y comenzamos ya Con este Huawei P20, eh, como os decía Ya sabéis que el Huawei actualizó no hace mucho Su familia con el Huawei P20 El P20 Lite y el P20 Pro Ya hemos tenido la posibilidad de analizar El más alto de gama, el más bajito Dentro de la familia P20 Y hoy vamos con el del medio, ¿no? Así que es verdad que en principio Parecía que el Pro y el Lite Pueden ser incluso como más interesantes Pero ojo con este P20 que es un terminal que ya veréis, ¿eh? Sí, porque al final veremos si este no es uno de los más vendidos, ¿no? Porque al final si queda en intersección Veremos si es el más recomendable A mí una de las cosas que más me gusta precisamente del P20 tradicional Es que es más pequeñito, bastante más pequeño que el P20 Pro Y en este caso no llega a los 15 centímetros de alto 7,6 milímetros de grosor Y 165 gramos Por lo demás, es más de lo mismo Sí, 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 muy buenas dimensiones Y como decía Carlos, más de lo mismo Porque estábamos también delante de un terminal Fabricado en metal y en cristal Como veis, la parte trasera con el cristal Que la verdad que lo hace muy bonito Es un terminal que entra mucho por los ojos Un pelín sucio también dependiendo del color que lo elijas Y sobre todo con este diseño tan llamativo Todo pantalla con notch Una de las cosas que más ha llamado la atención Luego hablaremos un poquito más de esto Pero las mismas líneas de diseño que el hermano mayor Joder, les ha quedado muy bonito, ¿eh? Felicidades, Huawei, porque habéis hecho un teléfono muy chulo Hablamos de los colores Importante destacar En este caso tenemos un acabado negro Tenemos el Midnight Blue, que es la unidad nuestra Y luego el Pink Gold Que tuve la oportunidad de ver en la presentación Es bastante arriesgado, pero me parece muy bonito Sí, es bastante bonito, ¿eh? Y no es demasiado semas Como tú dices, la verdad que Podría haber sido más arriesgado Pero en este caso, no sé qué me compraría yo Pero bueno, no está mal La verdad que el teléfono es bonito Muy bien, pues oye, más cositas que vamos a comentarte En este caso, deciros que en términos de seguridad Tenemos desbloqueo facial y lector de huellas Que luego te comentaremos Funciona muy rápido Se despierta automáticamente cuando levantamos el teléfono Lo vas a poder configurar Uno de los más rápidos del mercado, sin duda Sí, sí, además funciona muy bien, ¿eh? Funciona lo que decíamos anteriormente Es verdad que en condiciones de poquísima luz, ¿no? Pero en condiciones de luz tenue funciona bien Incluso con la incidencia solar a veces en la cámara frontal También funciona bien La inclinación del teléfono A mí es una de las cosas que más me sorprendió De toda la familia P20 Y que funciona increíble en todos ellos La verdad que es genial Pues oye, le pegamos al repasito A la parte frontal En este caso tenemos el notch Ya os dijimos que vamos a poder configurarlo en software Si queremos quitar la muesca Si para ti la ceja es un problema No, no, eso no No, la muesca no la quita O sea, añades unas líneas negras La muesca no la quita Es quitar el notch Es quitar el notch Pero tú a amistad te es medio engañar Perdiendo pantalla Yo a mí A mí no me la puedo Es como hacerte un bocadillo Le echas un poco de lechuga Y automáticamente es un vegetal Es el mismo engaño Es el mismo engaño Y yo así Yo así engaño Chorizo chorreando aceite Joder Pero tú tienes tu lechuga Claro Esto es lo mismo Ya está Parte inferior En este caso tenemos el botón Con un lector de huellas Súper rápido Estilo de Huawei Y en este caso también tenemos la opción De poder controlar toda la interfaz Directamente con el lector de huellas Con el botón Si no quieres tener los botones en pantalla Que está bastante guay Es una opción también interesante Si nos vamos a uno de los laterales Botón de desbloqueo Subir-baja el volumen Todo muy bien Queda bien al dedo pulgar Buena pulsación Y en el otro lateral Tenemos la ranura Para nuestra tarjeta 6 Parte de arriba En este caso no tenemos nada Recordemos que la versión Pro Tenía infra rojos Este no lo tiene Y en la parte inferior Tenemos USB tipo C Tenemos altavoz Tenemos micrófono Pero no tenemos jack de 3.5 Una decisión controvertida Que estamos viendo Que muchos fabricantes Lamentablemente están llevando a cabo Así es Y en la parte trasera Este terminal Está firmado por Leica Estos Estos de fotografía Sabes lo que se hace Si La verdad que Bueno Luego en la fotografía Hablamos un poquito Ya sabéis que el lite Perdía El branding O la colaboración con Leica El Pro evidentemente Si lo tiene Y como veis Dos sensores No tenemos tres En este caso Como en el P20 Pro Pero bueno Tenemos dos sensores Luego en la fotografía Os contamos un poquito Pero sobre todo El firmado por Leica Que es una buena señal Y poco más que contarte Solo decir que Lamentablemente No tenemos ningún tipo de resistencia Al agua y al polvo Es una cosa que se ha quedado Únicamente reservada Para el Huawei P20 Pro Que a mi me Si Que no pasa nada No se puede hacer la broma De mojarlo Oye Veamos por dentro Que tiene este P20 Y te digo que también Tiene muchas cosas parecidas Seguro que un Kine Seguro que un Kine El mismo El 970 Con unidad de proceso neuronal 4 GB de RAM Este es uno de los recortes importantes Perdemos 2 GB Respecto a la versión Pro Pero el almacenamiento Está de puta madre 128 GB Dices joder Que barbaridad Y esto lo hacen Porque Huawei Ha retirado la ampliación Con tarjetas microSD Algo que siempre Habían estado Dando Que a mi titulo personal Si me da 128 No hay drama Si la verdad Que es una muy buena configuración De memorias Es verdad que es menos RAM Que el Pro Pero bueno 4 GB de RAM Está muy bien 128 En almacenamiento Me parece que es perfecto Yo siempre digo Y a mi si que me gusta Poder elegir Es decir Me gustaría una opción Más barata con 64 O una más cara Con 256 Yo elegiría 128 Pero bueno Puedo entender a los usuarios Que les gustaría Con la no inclusión De la SD Y luego Apartado importante Y del que siempre Tenemos que hablar Carlos La batería 3400 mAh Con carga rápida La más rápida Que tiene Huawei Son unos cuantos menos Que los 4000 del Pro Pero no es un mal amperaje Si funciona bien No va a ser un problema Pero otra vez La misma valoración Que teníamos con el P20 Pro Tenemos la sensación De que debería durar Un poco más De lo que dura No es un problema Es una buena batería Pero 3400 Quizá con un procesador Algo más eficiente Nos iría un poco mejor No obstante Que sepas que tiene carga rápida En una hora y media Lo tienes cargado de forma completa Y luego por lo demás Pues nada Bluetooth 4.2 NFC No tenemos RAVFM Y la versión Dual SIM En este caso Algunas versiones En España Si que se va a poder comercializar Le echas un vistazo Y el rendimiento Es muy bueno Es un terminal top No obstante Solo deciros Que quizá en algunos momentos Si que notamos alguna atrapada puntual Pero vamos Es un terminal tope de gama Si lo hemos comentado ya En infinitas ocasiones La verdad que un muy buen rendimiento Sin ser el mejor Es un muy buen rendimiento Le falta ahí un puntito Pero bueno Tenéis muy buena experiencia Con este terminal Curioso que Huawei No ha optado todavía Por el Bluetooth 5.0 En esta generación Cuando ya la mayoría lo hacen Pero bueno Entendemos que para la siguiente Y te cambia la vida Bueno Que no tiene que ver O sea Mi vida En el momento que llevo Bluetooth 5.0 Otra cosa A mi madre me preguntó Otra cosa Porque yo llegaba a una habitación De mi casa Que ya se ha cortado Y ahora no se corta Y eso me ha cambiado la vida Y mi madre me dice ¿Cuáles son las cosas Que más te gustan de la vida? Digo el Bluetooth 5.0 Y tus croquetas Y el vino Y el vino Bueno señores Dicho esto Vamos a hablar del software Aspecto también importante No nos vamos a repetir mucho Porque hemos hablado ya Muchas veces De esta configuración En este caso Tenemos Oreo Como no podía ser De otro modo 8.1 Con EMUI 8.1 También Una personalización Archiconocida ya En esta casa Pues un montón de personalización Un montón de detallitos Que vas a poder controlar Directamente Un montón de aplicaciones Y lamentablemente Quizá un exceso De bloatware Algunas aplicaciones preinstaladas Hay aplicaciones de más ¿No? Esperemos que Huawei En la siguiente generación Siga pasando la escoba Y nada Otra vez Destacar que tenemos El traductor de Microsoft Con el cual Vamos a poder hacer uso De la inteligencia artificial Para poder traducir En tiempo real Está guay eso A mi me gusta Funciona muy bien Y hay muchas acciones Que no requieren de internet Que directamente esta unidad Se encarga de hacerlo Lo cual está guay Así que nada No nos vamos a alargar Muchísimo más Recuerda que tenéis Un vídeo en topes de Gama Plus Hablando de todo Lo que tiene que ver Con EMUI 8.0 Le podéis echar un vistazo Y nosotros Carlos Vamos a continuar Para ver los apartados multimedia Porque aquí es donde empieza ya El rock and roll El roll El rock and roll El rock El loquillo Y el Ramon El EDM ¿El qué? El EDM ¿Qué es eso? Electronic Dance Music Pero esto no es rock and roll ¿No? Intentaba hacerme el moderno Carlos Intentaba hacerme el moderno Sígame el rollo Sí, Bad Bunny Maluma Dance Hall ¿Cómo se llama la reina de Dance Hall? Bad Gial Bad Gial Estamos escuchando Bad Gial Todo el día Y ese sentimiento Es que vamos a hacer un vídeo Con Bad Gial No se sabe Vale Lo están metiendo a la pata Estamos intentándolo Igual Hacemos un vídeo con Bad Gial Vamos a hablar más de Bad Gial Que de la doble cámara Y no Bueno Pero antes hablaremos de la pantalla Una pantalla más pequeñita Evidentemente se ve recortada Respecto al Pro En este caso por debajo de las 6 pulgadas 5,8 pulgadas Resolución Full HD Muy bien Plus Y una de las principales Downgrades Entre comillas Que nos encontramos con este terminal Es que no tenemos tecnología OLED No nos tenemos que conformar Con un panel IPS Más tradicional Que no está mal Que es un panel que cumple Pero hostia Ojo Es más barato que la competencia Estoy de acuerdo Pero es que la pantalla También esto no es calor por debajo Sí Esto no es un Esto no es un gama premium ¿No? Porque es más barato Un gama premium Y en algunos apartados Se nota O por ejemplo la pantalla Ojo La pantalla es buena No me parece una mala pantalla Pero evidentemente Cuando haces una comparación directa Con los flagships O sea ya haciendo una comparación directa Con el P20 Pro Ves claramente las diferencias Ya no te digo Con un iPhone 10 O con un S9 Que quizás son un poco los referentes Pero bueno En líneas generales Buen panel Y sorprende Carlos Porque se han quedado Ahí eh Es un 80% de lo frontal Han estado en 1% Por nosotros De ser un Judas Display Pero sorprende Porque yo pensaba Que era un poco más incluso ¿No tienes la percepción tú? Bueno es que Realmente el marco El marco inferior Es suficientemente generoso Que no me importa para nada Porque alberga el lector de huellas Así que no drama Pero está bien Pero se han quedado ahí Sí Pero bueno Si también te digo Que los terminales estrella Tienen un 84 80 O sea el porcentaje Es muy pequeño Pero claro Pero es que llegados a estos puntos Un 4 Un 5% Es mucho Es muchísimo Es ya Claro Como no Yo corro los 100 metros Claro Me tendrán que correrlo En 10 con 2 Que en 9 con 8 La diferencia es abismal 4 Eh Miléschima Décima Décima Miléschima Miléschima Milenperia Venga Oye Más cositas en este caso Como os decimos La pantalla está bien Pero sin matarnos Y el audio sí que está bien Tenemos doble altavoz En este caso Uno frontal Uno en la parte inferior Juego hoy Ha hecho el esfuerzo Porque se escuche alto Se escuche rotundo Una muy buena experiencia Bien Las identidades De nuestros agentes Han sido descubiertas El país está sumido En el caos Y el universo Me envía a este ¡Señor! Basta, Bob Nos vamos a una misión No de luna de miel Por supuesto Eh Eh ¿Destino? El sur de Francia, señor Bueno, Carlos Tocó hablar de fotografía Y aquí, ojo, eh Porque hay cosas interesantes Os decíamos Que tenemos la colaboración Con Leica Tenemos un doble sensor En la parte trasera En este caso, Carlos Tenemos 12 megapíxeles Con focal 1.8 Acompañado de otro De 20 megapíxeles Con focal 1.6 Ya sabéis Monocromo Y blanco y negro Que se combinan Y lo que no tenemos Como en el Pro Es este tercero teleobjetivo Que nos ha ayudado Con el zoom En este caso Aquí no lo tenemos Bueno, antes de meternos en la harina Deciros que en este caso No tenemos la tercera cámara No tenemos teleobjetivo Y la cámara exactamente No es la misma que la del Pro Pero el rendimiento Ya te adelantamos Que es muy, pero que muy bueno Oye, Huawei Lleva unos cuantos añitos Peleando con la gente de Leica Ya sabéis que es una coalición Que tienen ahí Para intentar sacar El máximo partido Se están acercando muchísimo A la gama alta Y puede que este teléfono Sea uno de los mejores En este apartado Total Y nada Vamos a empezar a evaluar Un poquito lo que hemos visto Con la fotografía Ya os avanzo Que evidentemente Tenemos una experiencia Pues muy, muy top Como no podía ser de otro modo También con un terminal De estas características Y especificaciones El resultado Como estáis viendo Ahora mismo Es muy bueno Habría que ponerlo en contexto Y compararlo directamente Con el Pro Para ver si hay Más o menos diferencias Con otros rivales Pero sí que es verdad Que estamos delante De una muy buena cámara Como veis Las fotografías Con buena luz Son espectaculares Tenemos un muy buen Rango dinámico El nivel de detalle Es muy top Cuando hacemos crop Y miramos En detenimiento El perfilado El perfilado de las imágenes De los edificios Vemos que es muy bueno Y luego Cuando la luz se va un poquito La experiencia sigue siendo Muy, muy buena Sí El modo noche de Huawei Es posiblemente Uno de los mejores Que nos encontramos En el mundo de Android Afortunadamente A día de hoy En el mundo mundial No necesitas tampoco Un trípode Para poder hacerlo Y la fotografía La verdad que son increíbles Ahí nos quitamos el sombrero Porque en el apartado nocturno Huawei Lo ha hecho muy bien Tenemos un sensor monocromo Lo que quiere decir Que vamos a poder hacer fotografías En blanco y negro Tenemos una segunda cámara Para poder hacer zoom Tenemos un zoom por dos En este caso Es híbrido Ojo, no es tan top Ni muchísimo menos Como el P20 Pro Y me cago en la leche Porque lo más diferencial Que tiene el P20 Pro Es esa tercera cámara Ese zoom Fuera de lo normal En este caso Nos vamos a tener que conformar con esto Sí, no obstante Y en línea señal Como estáis viendo Estamos ante una cámara De excelente De un resultado muy, muy bueno Y que no creo que vaya a decepcionar A casi nadie Es verdad, como dice Carlos Que pierde sobre todo El hecho diferencial Es decir, ahora sí Que ya comparándolo con la competencia Pues no tiene ese valor añadido Y la fotografía tradicional Está increíble Pero hay otros terminales De otras marcas Que también están increíbles Con lo cual ahí Se encuentra en un nivel más regular Cuando el Pro Saca a pecho Con cosas diferenciales Aquí, teniendo una gran cámara Estamos a un nivel más parecido Que el resto Sí, luego la aplicación de cámara Ya sabéis de Huawei Tenemos un montón de modos Tenemos un modo profesional Que funciona muy bien Una aplicación que nos gusta Y luego hablaremos también Del modo retrato Ya sabéis que es una de las modas De estos últimos años En este caso Huawei tiene dos modos El modo retrato Y el modo apertura amplia En este caso Este segundo Nos gusta mucho más No es tan agresivo No obstante El recorte queda por abajo No es tan top Como los del iPhone X Pixel 2 XL Etcétera Lo hemos dicho siempre Con todo Nos pasa también con el Pro Nos pasa con este Nos pasa también con el Lite La verdad que le añade Mucho software Además tiene como la manía General de sobreexponer De quemar un poco Las partes traseras De las imágenes Sobre todo cuando usa El modo retrato Eso la verdad que le quita Un pelín de calidad Al resultado final Y es una lástima Luego pues nada Tenemos vídeo en grabación 4K 30 frames por segundo En este caso Tenemos estabilización De imagen asistida Y slow motion 960 frames por segundo En la resolución HD 720p Y para cerrar Hablar del selfie 24 megapíxeles En este caso Con un focal 2.0 Para un muy buen selfie La verdad que nos ha gustado mucho Aunque aquí también Habría que comparar Porque yo tengo la sensación De que hay algunos terminados Que lo hacen un poquito mejor Y luego tengo la percepción De que incluso Deshabilitando muchas veces El modo belleza Sigue suavizando Todo demasiado Y sigue tirando también Un poco A sobreexponer También para suavizar Todo un poco Y el resultado Como que no es tan fiel A veces quedarás más guapo No te digo que no Pero no es tan fiel Si es como un mal endémico De Huawei Desde hace un montón de generaciones Que viene repitiéndolo Es muy chino Bueno es que son chinos Joder Es que claro Es como si Tirando las raíces Tirando ahí No estamos diciendo nada Es que son chinos Esto es así Pues oye Parte final Ya hemos terminado Con el Huawei P20 Y en este caso Vamos a hablar del apartado económico Lógicamente es más caro Que el Lite Y es más barato Que el Pro 649 euros Es el precio de partida Que tiene este dispositivo Que le dejan una intersección Curiosa Porque si es verdad Que son casi 200 euros Más baratos Que los terminales Más top Pero también Es 150 euros más caro Que un Wii U10 Que un OnePlus 5T Así es Sí o que incluso Terminales muy top Del año pasado Que ahora están a precios Muy económicos Por debajo incluso De este terminal Con lo cual la pelea Es importante Y es algo No obstante Como habéis visto Durante el análisis Tiene argumentos Importantes Como para ser una Muy buena compra Estos 600 y poco euros Es razonablemente Más barato Que el Pro Que el Pixel Que el iPhone X Y compañía Totalmente Y ahora vamos con los puntos Positivos y negativos Que tiene este terminal El primero de ellos Es de la cámara Es cierto que no tiene Zoom por 3 Es un detalle muy importante No obstante Por todo lo demás Te estás llevando a casa Una muy buena cámara Total Segundo punto Que nos ha gustado mucho Es el audio La verdad que un audio Rotundo Bastante alto También con muy buena calidad La verdad que se agradece El audio no siempre se cuida Pero últimamente En general Este año Se ha cuidado más De lo normal Totalmente Y este P20 Es de los que lo ha hecho Muy muy bien Porque si que es verdad Que en los teléfonos De 900.000 euros Es más habitual Pero en los de 600 No se cuida tanto El audio Si y luego incluso Podemos meter el del diseño Es un teléfono muy bonito El reconocimiento facial Es de los mejores Tiene su lector de huellas En la parte frontal Joder O sea Son detalles muy importantes Esto es lo mejor Que tiene el P20 Pero evidentemente También hay cosas Que no nos molan demasiado El primero de ellos Lo estamos repitiendo últimamente No le pasa nada a la capa No es que le tengamos manía Pero EMUI De todas las capas Que hay en el mercado Puede que ser Una de las que más trabajo Tiene por delante Si Sobre todo visualmente No nos termina de convencer Sobre todo No nos gusta Que vengan algunas aplicaciones Preinstaladas Que nosotros no hemos pedido Bueno Son cosillas que hay ahí No es un drama Y luego con un instalar Un launcher Lo tienes Se lo tiene más rápido Pero bueno Si que es verdad Que son cosas que están ahí Y luego las ausencias La verdad que es un terminal Que tiene algunas ausencias importantes No hemos dicho No tiene Shack de 2.5 Hemos dicho No tiene slot Para tarjetas microSD No tiene carga inalámbrica No tiene Bluetooth 5.0 No tiene Bluetooth 5.0 No tiene resistencia al agua Bueno Bueno Son varios detalles Que muchos otros rivales De la competencia Si tiene Es dramático Pues dependerá del usuario De lo que uses De lo que no uses Pero si que es verdad Que todos ellos juntos Bueno Ya son un puntito A tener en cuenta Totalmente Así que nada Esta es otra información Del Huawei P20 A modo de resumen Podemos decir Que es un muy buen teléfono La verdad que el Huawei Tiene un teléfono Muy competitivo No obstante Si que tenemos una sensación Y es que el P20 Lite Por debajo Y el P20 Pro Por encima Son dos teléfonos Más recomendables No porque el P20 No sea un muy buen dispositivo Pero el P20 Lite Tiene el mismo diseño Mucho más barato Con muchos recortes Evidentemente Y el P20 Pro Si que nos parece Un mucho mejor dispositivo Veremos que tal Se las apaya Juan Pablo Es un grandísimo teléfono Pero si que es verdad Que contextualizado Con la competencia Está como peor posicionado Bajo nuestro punto de vista Quizá también Por mérito de los rivales No te digo que no Pero si que es verdad Que ahí está La cosa La cosa complicada Pero bueno Como os digo Muy buen teléfono Nos gustaría saber Que os ha parecido a vosotros Lo podéis dejar aquí Debajo en los comentarios Y si no tenéis Las gafas más Fucables De todo el mundo mundial Fucables de Fucer De Fucer Fucables De cara Estas son ¿No? Hombre ¿Tú no me enfocarías Con esta gafas? Lo estoy viendo clarísimamente ¿Tú no me enfocarías? ¿Tú no me enfocarías? ¿Tú no me enfocarías?